El partido es muy largo. En el fútbol tenemos experiencias de todo tipo. El Sevilla, sin salir con seis delanteros, metió un gol en Villarreal a los 20 segundos. Y entonces yo creo que es jugar un partido con el ánimo de ganarlo, siendo solventes, o intentando ser más solventes en las áreas de lo que lo fuimos en el partido de ida y teniendo, por supuesto, más acierto. Hasta que pite el árbitro el final del partido, tenemos que poner todo nuestro empeño en lograr pasar esta eliminatoria en una competición que es tremendamente ilusionante para nosotros y atractiva de jugar. Yo creo que sería, por nuestra parte, bastante facilón y poco profesional el ampararnos en las bajas para luego. Para luego, si no pasamos esta eliminatoria, ofrecerlo como excusa. No somos de esa forma de pensar, de esa forma de entender el fútbol. Hubiéramos deseado, es obvio, tener a toda nuestra plantilla disponible, pero no se da esa circunstancia y lo que tenemos, repito, es convencernos mañana de afrontar 90 minutos con todo el esfuerzo, toda la concentración y toda nuestra ilusión para ganar la eliminatoria. Lo que se trata es de hacer un buen partido, de salir enchufados, de hacer lo que nosotros sabemos, de tener ese acierto que no tuvimos en el partido de ida, tanto en una área como en la otra. Y ya está, luego el resultado será el que será, pero nosotros vamos a luchar a muerte y a intentarlo hasta que el árbitro pite el final del partido. ¡Muchas gracias!